hola hola cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi canal mi nombre es Yanny y este es un canal de punto de cruz donde platico de telas de hilos de proyectos y de tópicos relacionados con el punto de cruz en esta ocasión es un vídeo muy especial bueno les confieso que todos son especiales porque me encanta compartir y grabar estas experiencias del bordado y todas estas alegrías que me da el el convivir con hilos con telas con agujas y cómo me ha permitido ser parte de esta comunidad y conocer a tanta gente maravillosa entonces siempre es un disfrute personal el grabar estos vídeos y platicar con ustedes en la distancia acerca de esta afición por el punto de cruz día de hoy pues voy a tratar de grabar un poco del resumen de las experiencias que vivimos con el cuarto encuentro del punto de cruz que tuvo lugar aquí en la ciudad de Morelia este pasado fin de semana el encuentro fueron los días 13 14 y 15 de octubre de este año entonces ya tiene algunos días estoy tratando de regresar un poco a la normalidad poniendo mis cuadros nuevamente en su lugar y sobre todo almacenando todos estos recuerdos todas estas vivencias que pasamos juntos con los participantes con el equipo que me apoyó con mis familias por supuesto y con toda la gente que formó parte integral de este encuentro aquí la casa es zona de guerra literalmente este blanque era mi sala ahora está invadida bueno les platico sala y en este comedor durante estos meses pues queda como como cuarteles generales de todos los preparativos entonces hago una revisión final hacemos como tres revisiones de todo lo que viene adentro de la bolsa vienen los los gafetes con los nombres miren aquí está el de la tía soco este tenemos gente que viene nueva este año gente que que ya nos ha acompañado durante los cuatro encuentros aquí llevamos estos puestos que hacemos para tener como un mercadito de productos como las tienditas entonces aquí hay bolsas de la tía soco que este año tenemos este modelo que está muy bonito este estas cajitas que son portatijeras o para guardar los los hilitos tenemos algunos kits de gráficos que quedaron este aquí tengo yo lo que voy a llevar para la mesa de dulces que son hilitos de dmc telitas teñidas agujas me falta agregar algunos gráficos y pues tengo algunos de los cuadros de mis cuadros para para llevar a la mesa del orgullo acá tengo más cuadritos acá tengo más piezas que no están enmarcadas entonces también se tienen que ir entonces en un momento más nos vamos a llevar todo esto al hotel ya está este aquí junto más o menos con un orden esperamos a ver cómo llega pero ya lo tenemos listo regalitos la la cajita terminada los regalos que van para para este año sigo sigo corriendo seguimos corriendo ahorita estamos desayunando pero ya vamos ya vamos como siempre me faltan palabras y me faltan adjetivos para plasmar la emoción y y todo todas las alegrías que tuvieron estos días y que en mi caso en particular y de varios participantes bueno pues fue como todo este trabajo acumulado son muchos meses de organización de coordinación de estar promoviendo el evento de estar invitando a los asistentes a que participen porque la intención es que más y más gente pueda vivir este este tipo de fiestas este tipo de encuentros y asimismo formemos parte de este de este motorcito que promueve el bordado en punto de cruz que lo da a conocer entonces somos ejemplos vivientes de de esta de esta afición y además disfrutamos muchísimo durante estos días el este año este encuentro bueno comenzó en marzo en los meses de marzo y abril con la organización con la invitación general para que nos acompañaran empezamos a buscar el hotel sede quisimos buscar un espacio más grande más cómodo para que todos los asistentes y todas las asistentes tuvieran una mejor experiencia entonces este año fue en el hotel best western plus aquí en morelia que está al ladito del centro de convenciones entre el el planetario y el teatro morelos entonces ahí es un un hotel muy icónico aquí de la ciudad y ahí tuvo lugar ahí fue la sede del del encuentro que este año hicimos nos aprovechamos de todas las instalaciones porque ellos tienen varios espacios varios salones para sus eventos y entonces yo les dije pues trabajamos en conjunto con la coordinadora del evento que nos apoyó y les dije desde el registro necesito un espacio mucho más amplio para que la gente que vaya llegando pues esté cómoda y poder entregarle sus bolsas de proyectos entonces me permitieron un salón un salón pequeño como tipo sala de espera donde ahí pues pusimos todos los las bolsas de proyectos este las sillitas y todo para que la gente llegara ya en una en un inicio y comenzaran a registrarse y recibieran sus bolsitas y sobre todo era como este este primer vistazo este primer encuentro con amigas y con amigos y gente que llegaba por primera vez y ver cómo empieza la emoción estamos haciendo una revolución salvo a conocer que esto que enseñaban en los coventos y en las escuelas a las niñas que eran acciones para ser mujeres de virtud nosotros nos seguimos arrastrando ya perdimos la virtud pero seguimos con esta idea entonces somos artistas me decía Yaninita por qué no se consideran artesanas aquí tenemos a las maestras bordadoras de Pátzcuaro y a nosotros nos da mucha vergüenza decir que somos artesanas pero lo somos que sean orgullosos de eso somos artesanas y artesanos la idea ahorita es darles un bolsito de regalo y que nos acompañen al salón principal ya saben que yo no les trato de no poner muchas reglas la idea es que ustedes se diviertan que ustedes disfruten la mesa entonces a disfrutar de su fiesta nosotros trabajamos con la fiesta no es la fiesta queremos que los disfrutantes mucho les digo o sea como pavos reales orgullosos y orgullosas de que estamos haciendo esto posible entonces tuvimos este espacio ya posteriormente se iba registrando la gente y íbamos pasando al salón principal que en este caso fue el gran salón que es de estos salones que pueden dividirse a través de mamparas para ser los más chicos pero lo ocupamos todo entonces todo el salón fue para nosotros en esta ocasión el área de tiendas quisimos hacer un tipo como mercadito como una expo de productos entonces en el mismo salón estaban todas las mesas con toda la gente y así y así y nan Estaban las pantallas, estaba todo el área de las mesas del orgullo alrededor poniendo sus cuadros y al fondo teníamos esta área de ventas o de expo donde podías pasar tú a las tienditas y era como esa experiencia adicional. Fue muy bonito, comenzamos el encuentro con la inauguración oficial, dando la bienvenida a todos los asistentes, compartiéndoles después de todos estos meses y de todo este trabajo, esta satisfacción y este agradecimiento y esta alegría de vernos todos juntos, porque al final de eso se trata este esfuerzo, de reunirnos, de bordar juntos, de conocer en persona a esta comunidad que hemos creado a través de estas redes sociales y vivir en la realidad este cariño. Agradezco una vez más su presencia y participación el día de hoy para todos juntos dar inicio al cuarto encuentro internacional de Punto de Cruz 2023. Este sueño compartido, respaldado y motivado por nuestro amor al punto de cruz ha derribado barreras geográficas, reuniéndonos y haciendo posible este encuentro y sobre todo permitiendo que a través de nuestra presencia logremos perpetuar por una puntada a la vez la tradición textil que nos unirá, que somos muestradios vivientes de técnicas, enseñanzas y experiencias. No olvidemos que somos maestros y maestras no solamente hoy en este lugar, continuamente estamos cortando escuelas con nuestras cruces, mostrando al mundo que esta práctica originada hace siglos sigue viviendo con nosotros. Cargamos en nuestras espaldas y en nuestras manos juntadas que peculan en la historia, que acompañaban e identificaban a las familias, que otorgaban voz a las mujeres que en ese momento eran silenciadas y que por ello formaban lenguajes secretos y fraternos. Quizás hoy no dimensionamos completamente nuestro impacto, pero somos los guardianes de una tradición que sigue dando voz, creando nuevos lenguajes y enlazando a través de sus pintadas el pasado con el futuro. Felicidades por esta rebeldía y por esta lucha, por seguir creando obras hermosas, por compartir sus enseñanzas, por el cariño que nos brindan y por ser siempre la parte esencial de este encuentro. Muchas gracias. Entonces fue en este momento que inauguramos el cuarto encuentro. Poco a poco fue llegando más gente. Las mesas del orgullo, tenemos casi 250 piezas bordadas, cuadros, telas que no estaban propiamente marcadas, cojincitos, bolsas, manteles. Entonces era maravilloso ver todo este despliegue de la habilidad artística que poseemos como artesanos. Gracias. 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 Hi, friends. Hello, friends. I'm Pam. And I'm Stephanie. And we are on Flosstube as Just Keep Stitching. And we were asked to make a special video for all of you, all of you attendees. What are they attending, Pam? They are attending the International Cross Stitch Gathering in Mexico. Very exciting. So, our friend Johnny asked us to say hello to you all. We wish you all the best and most exciting and fun retreat that you have ever had. Yes. Ever. Yes. We know from our own experience organizing a retreat and attending a few retreats, how much work goes into it. Yes. So, congratulations on the team. Yes. And we do hope that you all just have a blast and take it all in. Yes. See old friends and make new friends. Absolutely. And don't forget to get some stitching in as well. That's right. All right. So, have a blast, everybody. Bye. Bye. Hola a todos. Un gran saludo en la distancia a todos los bordadores y bordadoras que hoy se congregan allá en Morelia, México, junto a la maestra de maestras, mi querida y apreciada Yanny Novoa. Para los que no me conocen, soy Rosa Quintero, de profesión farmacéutico, pero bordadora de corazón. Soy venezolana, residenciada en Concepción, Chile, y creadora del canal de YouTube Los Bordados de la ABU. Igualmente así se llama mi Instagram del bordado. Hoy estoy con ustedes de corazón. Solo me resta decirles que disfruten este espacio creativo para el bordado. Disfruten el intercambio de conocimientos. Dejen volar su imaginación y su creatividad. Compartan con sus nuevas compañeras de bordado. Sean felices. Disfruten mucho. Este es su espacio y es su momento para usted. Somos María José y Patricia de todo Punto de Cruz. Y queremos daros la bienvenida a este cuarto encuentro de Punto de Cruz en México, organizado por Yanny, que es una supercampeona porque tiene mucho mérito conseguir reunir a tantísima gente, tantas aficionadas al Punto de Cruz. No es solamente la lengua lo que une a la mayoría de las aquí presentes, sino también una afición, o más que una afición, una pasión que es el bordado. Nos encantaría que os unierais a nuestra pequeña comunidad, tanto a través de Instagram o de Facebook, como de nuestras clientas. A contar con vosotras y esperamos que disfrutéis muchísimo en este cuarto encuentro y que sigan muchos más. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hey, y'all. Good morning, or afternoon. Happy time zone. It's Michelle G, Bendy Stitchy. I just wanted to reach out and say hello to everyone at my friend Yanny's Retreat. I super wish I were there with you. I can't imagine all the fun you're going to have, the beautiful hand-dyed flosses and fabrics that you're going to see, Janny's design, everything. I just wish you all the absolute best. You're so lucky you get to hang out with Janny. She's a lovely person. I will make it to a retreat someday down there with y'all. But until then, keep having so much fun. Post all the pictures on social media so the rest of us can see what we're missing out on. And I can't wait to see everybody having fun and stitching on what you love down there in Mexico with Janny. Greetings from Eugene, Oregon. Way up north. Bye. Hola, croceteros y croceteras. ¿Cómo estáis? Soy Jolly. Bueno, este año no he podido ser. No estoy ahí con vosotras. En persona, pero de espíritu, estoy ahí la primera. Estaba en la coda, la primera para entrar. Ahí en esa maravilla. ¿Qué os voy a decir? Que os voy a echar mucho de menos. Pero que disfrutéis. Que os quiero un montón. A todas y a todos. Gracias Janny por hacer posible este encuentro. Y los anteriores y los próximos. Que no puedo decirte nada más que gracias a ti y a tu familia. Recuerdos a Carlos. Recuerdos a las niñas. Y recuerdos a todas. Que os quiero y que os llevo en el corazón. Hola a todos. Así que, como yo entendí, te estarán en un gran retret en México. Estoy ahora en el momento en Londres, Ontario. Donde esta semana y la última semana, he tenido un gran retret. Este mes enero, he tenido el segundo retret aquí. También hay un gran retret. Cantadín. Fue muy bien. Aquí estamos en canadienca. Rápido muy bien. Fue muy bien. Pero sí. Descubes todos estarán en retret este weekend. Espero que ustedes estén teniendo un fantástico tiempo. y quién sabe, un día podría hacer mi camino a México un día. Me encantaría eso. Todos tienen un maravilloso reto y desde mi lado, en Canadá, todo lo mejor. Y quizás un día, nos vemos pronto. Adiós. Posteriormente, procedimos a hacer presentaciones por parte de cada mesa. Eran equipos. Quise organizar que cada mesa fuera un equipo. Yo no asigno los lugares. Va llegando la gente y va ocupando las mesas. Hay gente nueva que se sienta con otros compañeros y hay gente que ya viene con su grupo. Entonces, van haciendo estas sociedades de bordadores y donde se respira esta amistad, de estos lazos que se van conformando. Entonces, fue la presentación. La mesa tenía un representante y entonces se encargaba de presentar a los miembros de su equipo, de su mesa. Ahí iniciamos con una charla acerca de nociones básicas del bordado, un poquito de la historia, cómo nos ha llegado toda esta tradición hasta la actualidad. Y entonces fue muy bonito el estar compartiendo porque éramos más de 100 personas, de 100 bordadores, básicamente, y los niveles de experiencia, de conocimiento, de habilidad, pues variaban mucho. Y por eso quise hacer esta primera charla de manera general o con generalidades, que quizá nos ayudaría a la mayoría de los asistentes. Procedimos a platicar, a empezar a mostrar nuestros proyectos. Siempre es un gusto instalar, instalarse en tu mesa que va a ser tu equipo durante todo el fin de semana. Y entonces sacaban costureros, sacaban sus lámparas, sus bastidores, sus proyectos y empezar a bordar, y empezar a platicar y empezar a convivir con tanta gente. Y creo que la sensación que tenemos en este encuentro fue de esta madería, de estos lenguajes secretos como bordadores y como artistas, de estar viendo a otras personas trabajando, de estar platicando, de estar conviviendo, y se respiraba ese ambiente mucho más relajado. Les confieso que yo también traté de disfrutar cada minuto. Este año creo que fue el primero que traté de disfrutar y de absorber cada momento del encuentro para realmente apreciar este esfuerzo común. Desde un principio, les digo, con las charlas, con las presentaciones, el estar conviviendo fue mágico. Ese día, el día viernes, tuvimos una cena, la primera comida, o en este caso la cena, que fue en otro de los salones del hotel, que estaba completamente dedicado para nuestro evento. Entonces, fue una comida, fue un buffet michoacano con antojitos de aquí, de mi estado, y estuvo delicioso. O sea, nos hacía falta estómago para todas las delicias. Toda la comida estuvo muy sabrosa, la gente estaba muy contenta. Y ese día tuvimos la presencia de un cuadro artístico de un grupo de bailarines que representaron varias estampas tradicionales de Michoacán. Entonces, ver y oír la música y tener esta experiencia de ver a los artistas bailando, los trajes maravillosos bordados, por supuesto, todos los colores. No podía faltar la danza de los viejitos. Entonces, además de la compañía maravillosa con la que estábamos, la comida deliciosa, tener contacto con esta expresión artística también, en este caso de danza, fue muy bonito. La gente se emocionó. Sí, como que digo, yo como michoacana muy orgullosa, como que se te enchina la piel de ver toda esta riqueza. Y todo esto envuelto en una fiesta de gente rodeada con el objetivo de bordar, de conocernos, de platicar, de convivir. Y sobre todo, como en años pasados, de mostrar la generosidad que tenemos como bordadores y como comunidad. Tengo aquí cajas, literalmente cajas, de todos estos regalitos, de todos estos detalles que bordadores y bordadoras obsequian de todo corazón. Y que te permite llevarte esa presencia de tus amigos, de tu comunidad como bordadora. Entonces, muy contenta. Además de la bolsa de bienvenida de esta caja que preparo yo con todo cariño y esperando que puedan disfrutar las personas que asisten. En este año, quise hacer un costurero. Lo mandamos a hacer aquí en la ciudad de Quiroga. Es un pueblo muy cercano aquí de Morelia, donde trabajan. Tienen una gran tradición de trabajo artesanal, de artesanías, de madera, de juguetes. Y entonces, mandé a hacer un costurero de madera y con algunos detalles para que los asistentes al encuentro pudieran llevarse y llevar consigo a sus rinconcitos de costura este detalle. Les voy a mostrar parte de lo que contenía este paquete. Tuvimos nuevamente el apoyo de la Secretaría de Turismo de aquí del estado de Michoacán. Y nos obsequiaron material promocional, nos obsequiaron bolsas, estas libretas, algunas guías turísticas. Entonces, me encantó la bolsa porque cabía perfectamente en la bolsa de la Secretaría, cabía la caja este costurero. Entonces, cuando recibían su bolsa, pues incluía el costurero de madera, que aquí trataré de demostrarlo. Y viene aquí con este cajón para guardar hilos gráficos y demás. A mí me encantan las cajitas, buscar espacios para guardar mis tesoros. Entonces, aquí de este lado pues tiene más divisiones. Y del lado de acá, tiene otra cajita también para guardar más recuerditos. Y quise yo hacerla para poder decorarla con algún detalle bordado, con algún elemento de nuestra labor. Entonces, la idea era, y bueno, la idea fue el que pudieran incluir su kit bordado, que en este año incluía un solo diseño con dos opciones. Este es el diseño de este año, que es la muñequita tradicional. Y entonces, yo les incluía esta tela color ocre, que podían bordar el diseño en un tono monocromático, que es el DMC 115, que me encanta. Ya saben que es de mis colores rojos favoritos. Entonces, podían bordar el diseño en este color. O también se incluía la tela, esta tela como color agua, color turquesa, para bordar el mismo diseño, pero en colores. Entonces, está el kit que incluye el gráfico, que es el mismo gráfico, con las dos telas y todos los hilos para poder terminar su bordado de la manera que quisieran o bordar las dos versiones. También se les incluye estos botoncitos para que pudieran fijarlo a la tapa de su costurero. Pero la idea, pues, es tener este detalle que podamos vestir, que podamos mostrar como bordadores y qué mejor manera que decorarlo con uno de nuestros bordados. La bolsita también incluía, pues, mucho más detalles. Incluía una bolsa tipo morralito para proyectos, que es de doble vista. Teníamos este modelo y otro modelo en color gris oscuro. Entonces, no podía faltar una bolsita o morralito de proyectos. Nosotros teníamos también un portatijeras, que es el portatijeras de este año. Este, el kit viene con sus tijeritas. Este, en este año creo que uno de los motivos que repetimos fue el tema de las mariposas. Nosotros aquí en Michoacán, con la visita de las mariposas monarcas, entonces, venía también un dije de mariposa. Y el día 14 de octubre, que fue el nuevo lanzamiento de Mirabilia, por supuesto, es una hada con muchas mariposas en su diseño. Entonces, estamos conectados. Y bueno, el día viernes, al finalizar la cena, tuvimos en el salón principal, tuvimos oportunidad de regresar para seguir bordando, seguir platicando, seguir poniéndonos al día con nuestros amigos bordadores, bordadoras. Y estuvimos haciendo nuestra, ya también tradicional, jornada de bordado de medianoche. Entonces, estuvimos también conviviendo ahí en el salón. Al otro día, el día sábado, seguimos con las actividades. Hubo una degustación de los tradicionales uchepos y corundas de aquí de Michoacán. Los uchepos son unos tamalitos de maíz, ligeramente dulces, deliciosos. Entonces, venían así los platitos de la degustación, muy generosos, con su salsa y rajitas y crema y queso, deliciosos. El día sábado, tuvimos la visita en Trambía, que fue este año, creo que ha sido el primero que hago el recorrido en Trambía, porque otros años, pues, he estado allá al pendiente, en el salón, con la gente, pero este año, les digo que iba yo en plan de disfrutar. Y venimos, ¿eh? ¡Listas, listas! ¿Somos los que somos? ¡Sí! ¡Estamos los que estamos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Y cómo a través del conocimiento que podemos tener de todos estos recursos nos es posible o nos da herramientas para poder personalizar nuestras propias obras. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante y nosotros como latinoamericanos, como estamos muy inclinados hacia el uso del color, hacia el uso de otras opciones, hacia vernos reflejados o reflejar nuestra esencia en las piezas que bordamos. Y ahí tuvimos oportunidad precisamente en este entorno de ver varias piezas bordadas correspondientes al mismo diseño pero ejecutadas por diferentes bordadores. Y veíamos estos resultados como cada uno en su presencia única, eran maravillosos y son hermosos pero reflejan la esencia de cada bordador. Entonces fue una experiencia muy bonita. Comenzamos con el intercambio que en este año tuvimos que dividir el intercambio porque éramos mucha gente participando. Repartíamos algunos regalos, hacíamos otras actividades, hacíamos rifas, hacíamos juegos. Este año tuvimos algunos juegos. Este año tuvimos algunos juegos por primera vez. Bueno, ya es su respuesta. ¿Tenemos un señor en el tablero? Sí. A ver, le toca a Gloria. Mi rinconcito. Rinconcito tenemos, mi rinconcito. Ah, lo que hay en el cuarto. Ah, muy bien. Entonces nos vamos a la mesa 14. Sí. A ver, tienen que contestar. A ver, Pati. ¿Cuál es el lugar más común para bordar? ¿La recámara? Tenemos la recámara. Sigue relajando. Que fue muy curioso, fueron un poco experimentales, pero creo que nos sirvió para divertirnos y para seguir jugando y para seguir relajándonos. Y además, pues, ganabas premios, ¿no? Tuvimos la participación de muchos asistentes y bordadores de las tiendas que aportaron regalos a la rifa y los cuales, pues, pudimos compartir con la mayoría de los asistentes. Entonces, les digo, todo mundo se llevó un recuerdo, un regalito o un premio de la rifa y eso es siempre algo bien, bien bonito. Cuando hicimos uno de los juegos era identificar el número de la madeja de DMC, entonces proyectábamos en la pantalla una madeja de DMC y tenía cada mesa o cada equipo tenía que identificar. Entonces, era muy curioso porque empezaban a gritar los números, todos los adivinaron, o sea, ya tenemos eso como en la sangre de que vemos un color y ya sabemos qué número de DMC era. Luego la gente estaba ahí buscando en internet y decían, no, no hagan trampa, pero realmente ya ubicamos por número esos tonos o esas madejas de DMC. El sábado a mediodía tuvimos lo que fue la comida, también fue un buffet riquísimo. El día sábado fue un buffet mexicano, entonces la comida pues era más variada, hubo mole, el chile pipián, oh, delicioso, chiles rellenos, también los postres, la sopa tarasca, todo muy sabroso. Y ya el sábado por la tarde, bueno, continuamos con todas las actividades del intercambio. A mí me tocó regalarle a mi amiga Marianita. Yo no escogí el nombre, mi sobrina y mi hija estaban sacando los nombres de las tacitas. Les prometo que fue completamente legal el proceso, aunque todo el mundo, ay, qué chistosas. Pero sí, en el intercambio me, a mí me obsequió Pau, la rasta bordadora, que fue la primera vez que asistió al encuentro. Le mandó un beso, me encantó mi regalo y a mí me tocó darle a Marianita. Entonces, nos encanta esta actividad del intercambio, porque además de obsequiar un elemento bordado, un elemento al que le has dedicado estas horas de dedicación, le has dedicado este cariño, incluimos también, pues algunos otros detalles, alguna tijerita, hilos, algún dulcecito, pero es ese sentimiento de entregar una parte de ti, de obsequiarla, de prepararla con todo cariño y saber que la persona que la recibe tiene esa apreciación por lo que estás haciendo. Entonces, creo que por eso es tan bonito participar en este tipo de actividades, sobre todo en el intercambio. Y quedamos todos muy contentos. Hubo mucha gente que fue la primera vez que asistió al evento y creo que lo disfrutaron. Igual que todos nosotros que ya tenemos más tiempo participando, pero creo que siempre es muy reconfortante ver a las personas que experimentan por primera vez este tipo de encuentros y que lo disfrutan y que se sorprenden, como nos sorprendimos nosotros el primer año, de ver a tanta gente que aprecia, que hace y que le gusta lo que a ti te gusta. Entonces, estuvo muy, muy bonito. Ya el día sábado nos quedamos un ratito más para abordar. Fue, decimos nosotros, es noche libre, ya sale la gente a dar una vuelta en el centro de la ciudad o se van, o gente que se fue a bailar, se van a divertir. Y así terminamos la segunda jornada del encuentro. Y finalmente ya el día domingo, pues hubo otra degustación en esta ocasión de taquitos al vapor, muy sabrosos, así con su salsita, cebollita, muy buenos. Y pues continuamos con el bordado, con platicando con otros asistentes, porque siempre es estar saludando a gente que asiste, de que la foto, el revisar nuevamente todos los cuadros, todas las piezas, el ir a la tienda por última vez y comprar piecitas que todavía quedan. Entonces, ese día es como respirar por última vez en presencia de todos tus amigos y de todas tus amigas y platicar y tratar de absorber todos estos recuerdos. Entonces, ese día tuvimos una plática más general, participaron varios bordadores en cada mesa expresando sus opiniones acerca de este arte, de esta afición que realizamos y qué expectativas tenemos, qué experiencia nos ha dejado. Entonces, fue muy bonito ya con esto finalizamos el encuentro. Como siempre, pues hay cosas por mejorar, nos queda esa experiencia, esas áreas de oportunidad, decimos los administradores, pero sobre todo que seamos bastiones en nuestros lugares de origen de esta afición, que seamos testigos de que seguimos bordando, de que sigamos invitando a que participen en estos encuentros, a que sigan bordando, a que sigan estresándose, decía en la inauguración, somos artesanos, pero nos da pena decirlo. Y realmente lo somos, entonces, seamos orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos, porque gracias a ello esto fue posible. Y con estas palabras, pues bueno, les doy las gracias, clausuramos este evento y esperamos muy pronto tener noticias para el siguiente. ¡Bravo! Hubo mucha gente ya el día domingo, pues que tienen que salir temprano para regresar a sus casas. Gente que planea quedarse más días, que se queda todavía un poquito más de tiempo. Y uno no quiere que se termine, ya empiezas a pensar en el siguiente año, en repetir, te quieres llevar todas esas vivencias contigo. Fue un día maravilloso ese último día del encuentro. Terminas la jornada con ese cansancio, les decía yo, que realmente no te deja dormir, pero que te llena de recuerdos y estás pensando y es ese cariño que se queda contigo. Entonces, es esa satisfacción y esa motivación de continuar. Y yo tenía ya varias semanas que, pues había terminado mi proyecto de la enfermera, ya no había tenido como mucha cabeza para abordar. Decía yo, no, es que tengo que arreglar esto, tengo que preparar esto otro. Y ese día, en el fin de semana, empecé a tomar mi agujita, empecé a abordar. Y el domingo en la noche decía yo, quiero seguir bordando, quiero retomar mis proyectos, quiero empezar cosas nuevas. Y eso es lo que hace el encuentro, que te llena de esa energía, que te permite o que te da esa perspectiva de todo lo que hemos logrado a través de esta afición. Entonces, yo ya quería abordar todo otra vez. Por supuesto, ya empecé el proyecto, me equivoqué, corregí, pero estoy bordando nuevamente. Y ahí terminó, terminó el cuarto encuentro. El día lunes estaba yo así como en, les confieso, como zombie, todavía media, entre dormida y despierta, tratando de ordenar poco a poco este maravilloso desastre que representa el organizar este tipo de eventos. Pero con toda la alegría, con todos estos nuevos recuerdos que te da el poder participar y ser parte de esta fiesta. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña reseña del encuentro. Quisiera yo poder ser capaz de transmitir toda esta alegría y toda esta emoción. Como siempre, no tengo las palabras, pero fue maravilloso. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me apoyaron, todas las personas que hicieron el esfuerzo, que participaron a mis amigos, a mis amigas y sobre todo a mi familia, que siempre está ahí al pie del cañón y que se sienten muy orgullosos también de ser parte de esta fiesta. Les dejo un beso, les dejo un abrazo. Borden mucho, cuídense mucho, cuiden a sus familias y hasta la siguiente. Bye, bye. Borden mucho, cuídense. Borden mucho, cuídense. Borden mucho, cuídense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.